Bienvenidos a la entrevista de Dream Alcalá, hoy con Javier Rodríguez Palacios, candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el Partido Socialista. Javier Rodríguez Palacios, buenos días. Muy buenos días. Candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el Partido Socialista y actual alcalde. Sobre todo para el voto joven, para la gente que se acercará por primera vez a las urnas en este próximo domingo 26 de mayo, ¿quién es Javier Rodríguez Palacios y cómo han sido estos últimos cuatro años como alcalde? Bueno, pues soy una persona de Alcalá de Henares, soy ingeniero agrónomo de formación, he estado trabajando en distintos trabajos relacionados con eso, con la agricultura, con la economía agraria especialmente, también en el Ministerio de Agricultura en Bruselas durante unos años de mi vida. Y luego di el paso hacia adelante de estar en la política local, con todo lo bueno que ello tiene, también con lo complicado que es a veces. Y estos cuatro últimos años han sido cuatro años de gobierno, cuatro años de alcalde, en los que he desempeñado el puesto político que yo creo más satisfacciones te da y más orgullo te puede dar. Ser alcalde de la ciudad donde vives, donde tienes a tu familia, donde tienes a la mayoría de gente que quieres y una ciudad en la que has vivido toda tu vida y que pretendes, pues, lógicamente mejorar. Vamos con su programa de gobierno. Son siete bloques. El primero es desarrollo económico. Hablan en el mismo de facilitar, durante la próxima legislatura, facilitar, digo, la creación de 18.000 nuevos empleos. Vamos a pararnos en este punto porque creo que es importante. Yo creo que es fundamental. Hemos conseguido en estos cuatro años que el desempleo aumente, el desempleo en la ciudad, ha pasado de 5.000 personas que han encontrado empleo y que antes no tenían. Y en los últimos meses prácticamente hemos cerrado dos operaciones que permitirán crear mil empleos. Pero ha costado mucho cerrar esas operaciones. Consistía en fusionar diferentes parcelas porque en Alcalá de Henares no hay suficiente terreno disponible para el desarrollo económico. Dos operaciones, para que la gente lo entienda, que incluyen un nuevo parque comercial y una empresa logística. Una empresa de industria agroalimentaria que también tiene una parte logística, pero es una industria agroalimentaria que hace pan, concretamente, hace productos derivados del pan y una empresa que se dedica a hacer parques comerciales. Y serían 500 empleos directos y 500 indirectos. Y una inversión de casi más de 70 millones de euros. Casi en algún momento dado puede llegar a los 100 si se cumple toda la fase de inversión. En definitiva, dos grandes inversiones que por sí solas generan mil empleos, pero que ha costado muchos meses encajarla y ha habido una gran relación entre estas empresas que querían invertir, los propietarios del suelo y el ayuntamiento, para una cuestión, por ejemplo, tan peregrina como que estaban diseñadas esas parcelas para pequeños polígonos, para pequeñas empresas, pues quitar un vial que había por medio, una calle que había por medio para dar servicio. Uno no quiere tener una gran empresa con una calle en medio que no le sirve para nada. Por eso es importante sacar dos millones y medio de suelo industrial, de suelo de desarrollo económico para el futuro. Si se lograra aprobar ese plan general con esos dos millones y medio por los que apuesta el Partido Socialista, en dos millones y medio de metros cuadrados se podría generar un empleo equivalente a 18.000. Es decir, podríamos poner una alfombra roja y no solo dificultades y complicaciones a cualquier empresa que quiera invertir en esta área económica tan importante como es el corredor de Lenares. Es una desventaja comparativa, Alcalá de Lenares no tiene al día de hoy un terreno de desarrollo económico amplio, grande, que pueda ofrecer a empresas que quieran invertir. Esa desventaja se produce porque durante muchos años se trabajó en la dirección contraria. Los gobiernos del Partido Popular en los años alrededor del año 2000 lo que hicieron fue recalificar un millón de metros cuadrados de suelo de desarrollo económico en suelo residencial. Por eso tenemos ese problema competitivo en Alcalá de Lenares. Por seguir con el empleo pero también con el comercio, hablan de un nuevo centro de formación y empleo municipal y además van a apostar, dicen en su programa, por el mercado central. El mercado central, el que todos conocemos justo detrás del ayuntamiento. Son dos cuestiones fundamentales. La formación es vital para el futuro. Si algo está claro en el futuro que todos tenemos que abordar es que ya no es sacarte una carrera, cursar unos estudios, tener una formación y hacer lo mismo durante 40 años. No va a ser así ya nunca. Por lo tanto, la formación es importante. Y creemos que desde lo municipal se puede mejorar todavía la oferta que actualmente hacemos en contacto con las empresas. Y realmente formar a personas en función de la demanda de lo que se pide, de lo que se necesita en esta área económica que es el corredor de Lenares. Por eso queremos un centro de formación municipal mayor que el que tenemos actualmente y en contacto con la Comunidad de Madrid, que a mi juicio debería aportar más fondos para la formación por medio de los ayuntamientos. El mercado central, el mercado de abastos, nació hace décadas como el mercado para ir a comprar los productos de primera necesidad. Realmente eso está cambiando. Y en algunas ciudades ya se plantean esos mercados situados en el centro histórico como una mezcla de mercado para comprar esos productos, evidentemente, pero también como mercados de ocio, donde se pueda meter restauración, donde se pueda meter gastronomía, no solo alimentación. Por lo tanto, queremos avanzar en esa línea. El mercado central, el mercado de abastos del centro histórico de Alcalá de Lenares sea también un mercado estilo el que nos podemos encontrar de San Miguel o en otros lugares, capitales de provincia, donde realmente rebosan de vida y no son simplemente un mercado para comprar alimentos. Vamos con urbanismo y vivienda. Hablan de 600 viviendas públicas, además de una reforma en el entorno de las vías del tren, con la reforma de la estación central. Sí, son dos temas importantes. El primero, en esta ciudad es complicado encontrar una vivienda asequible y por ello algunos jóvenes buscan su vivienda fuera de la ciudad, lo buscan en pueblos de los alrededores. Eso ha pasado durante años y ahora volvemos a percibir que el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, está subiendo. Por lo tanto, los municipios pueden ofrecer soluciones. Y una solución es la construcción de vivienda en régimen de alquiler a un precio asequible, pero no con un carácter social, para personas que tengan una necesidad social porque estén en una mala situación. No, no, estamos hablando de viviendas en alquiler para jóvenes y no jóvenes, para personas normales que lo que necesitan es un alquiler asequible para empezar a funcionar de manera independiente. Estamos hablando de vivienda nueva. Estamos hablando de vivienda nueva que se haría por un método que ya se está haciendo en algunos ayuntamientos españoles y sobre todo en Europa. El ayuntamiento pone el suelo público, saca una licitación, la empresa que lo construye está obligada también a gestionarlo y a garantizar unos precios. Es todo lo contrario a lo que ha hecho el Partido Popular en Madrid, con unos pisos que había sociales que terminaban vendiendo a fondo buitre. Aquí se trata de hacer pisos para cualquier persona, no estrictamente con un perfil social, pero que tengan esa garantía de un precio mínimo garantizado de alquiler. Es una fórmula que se hace en Europa, es una fórmula que se hace en algunas ciudades españolas, que van adelantadas en cierta manera a lo que es la Comunidad de Madrid y en el caso de Alcalá de Henares había parcelas suficientes para hacer 600 viviendas de esa tipología, lo cual permitiría estabilizar el precio del alquiler en Alcalá de Henares. ¿Y qué hacemos con la vivienda que ya está construida? Con la vivienda que está construida... La vivienda pública que ya está construida. La vivienda pública que está actualmente construida, que tiene la empresa municipal de vivienda, tiene una clara orientación social, es decir, se asigna en función de unos criterios de renta, en unos criterios de necesidad, en unos criterios de situaciones familiares. Es diferente. Estamos hablando de lo que se hace en Europa, que es facilitar la emancipación de jóvenes que debido al mercado de la vivienda que hay no lo pueden hacer. No queremos que personas formadas con ganas de vivir en Alcalá de Henares se vayan de Alcalá de Henares por no encontrar una vivienda o un alquiler asequible. Ese es el objetivo de esta tipología de vivienda. Vamos con el entorno, si le parece, de las vías del tren y el proyecto de reforma de la estación. Y el entorno de las vías del tren es una herida de la ciudad, una cicatriz. El programa que lleva el Partido Socialista, el programa que yo rubrico con mi firma y aseguro que es cumplible, conlleva hacer tres pasarelas peatonales en la zona de Gal y Garena, en la zona de Nogales hacia el centro histórico, hacia Caballería Española, y en la zona de Chorrillo hacia el centro histórico. En definitiva, pasarelas amplias, no simplemente peatonales, también ciclables, iluminadas, que inviten a pasar por ellas, que no den miedo, entre comillas, que sean realmente unas pasarelas del siglo XXI que sirvan para unir esos barrios con el centro histórico en un proyecto también que es Pasea Alcalá de Henares, que consiste en unir los barrios con el centro por medio de caminos en los que ocurran cosas, en los que haya, por ejemplo, títeres en ese parque que atravesamos para llegar al centro, que haya actividad en un colegio por el que pasamos al lado y en el fin de semana esté abierto. En definitiva, se trata de unir los barrios con el centro y de salvar ese obstáculo de las vías del tren. En algunos lugares de la ciudad, por ejemplo, La Garena, es factible también hacer algún tipo de minoración del impacto, pero en otros es muy complejo, es algo que cuesta mucho dinero y que sobre todo tendría un impacto negativo inmediato. Por lo tanto, hablar de soterrar las vías del tren al día de hoy con el ayuntamiento que tenemos, con la economía que se tiene, es en definitiva no ser realista, sino decir la verdad a los ciudadanos. Este tipo de soluciones, pasarelas y cierta minoración del impacto, se puede hacer, pero desde luego yo creo que en los programas debemos llevar lo que somos capaces de hacer, no decir cosas que luego son incumplibles. Vamos con aparcamiento y movilidad, una de las grandes preocupaciones de los vecinos o uno de los temas que más ha irrumpido en campaña. Primero le quería preguntar sobre los planes anuales de asfaltado. Bueno, hemos hecho la primera fase del plan de asfaltado. Vamos con la segunda, por hablar de propuestas. Ahora estamos con la segunda fase, que se ha aprobado hace apenas unos días un montante de 9,5 millones de euros en el Pleno Municipal, hace apenas dos días, para asfaltado, para señalización horizontal y vertical y para empezar el plan también de renovación del alumbrado en los barrios de la ciudad. Empezaríamos en el Distrito 2. Por lo tanto, esto tiene que continuar año tras año. La fase primera, la que hemos hecho y estamos realizando ahora mismo, la que ve la gente por las calles, son 200 kilómetros de asfaltado. ¿Cuál es el presupuesto por comparar con la segunda? Son 7,5 millones de euros. 7,5 y ahora 9,5. Y ahora son 9,5. Pero la realidad es que todavía queda mucho por hacer. De manera que calculamos que se necesitan cuatro fases de asfaltado para volver a asfaltar la ciudad y dejarla en condiciones. Hay que tener en cuenta que hace 10 años que prácticamente no se asfaltaba en la ciudad. Por lo tanto, cuando una ciudad está tan necesitada de inversión, porque estaba realmente sin inversiones durante tanto tiempo, pues primero creo que hay que ir a lo básico, a lo que de verdad en una casa nosotros haríamos lo más importante, lo que necesitas para funcionar, que es mejores aceras, mejores calles, mejor alumbrado, mejor señalización, mejor pintura en los suelos, porque eso además redunda en la seguridad y redunda en la sensación de que la ciudad se levanta, de que la ciudad está recuperando el tiempo perdido. Por eso es tan importante el asfaltado. Plan de aparcamiento, alcalde. Tenemos serios problemas de aparcamiento en la ciudad. ¿Cuál es la propuesta del Partido Socialista? Hay problemas de aparcamiento diferentes según los barrios. Hay barrios en el terreno urbano que ya está consolidado, en el que no hay espacios libres, en el que la única solución viable es la que se ha hecho hace años, se ha dejado de hacer durante un tiempo en crisis y que se puede retomar, que son aparcamientos subterráneos con una fórmula en que participen también los vecinos poniendo el dinero y que luego finalmente sean los propietarios de esos aparcamientos. Hay que retomar esa fórmula porque ahora la economía lo permite y con esa fórmula se pueden construir hasta 3.070 plazas de aparcamiento en espacios públicos que tendrían que ser excavados, realizar el aparcamiento y luego encima situar el parque o lo que se sitúe encima de ellos. Por lo tanto, para algunos barrios esa es la única solución. En otros barrios de la ciudad donde hay más terreno, donde hay parcelas que no están utilizadas, se puede llegar a acuerdos con privados o se puede llegar, si es suelo público, a una obra que directamente haga el ayuntamiento o con la institución que sea propietaria del terreno para habilitar aparcamientos en superficie gratuitos. Por lo tanto, esas dos fórmulas, aparcamientos en superficie gratuitos llegando a acuerdos o bien actuando en parcelas que al día de hoy no están urbanizadas o la fórmula de los aparcamientos subterráneos que es la que se viene haciendo en las ciudades cuando ya son maduras, cuando ya no hay espacio para hacer otro tipo de actuación. Unido a unos aparcamientos disasorios en torno al centro urbano porque consideramos importante que también ya prácticamente se han compensado las plazas perdidas en libreros y cervantes pero que se incentive a aparcar el alrededor del centro histórico pero ya no dentro del centro histórico. O sea, una fórmula mixta que crearía según los estudios que tienen ustedes 3.000 y poco en cuanto a la fórmula de pago. 3.070 en aparcamiento subterráneo porque los espacios son los que son, los lugares donde se podría técnicamente hacer un aparcamiento son los que son y dan 3.070 plazas, más, por ejemplo, en Nuestra Señora de Belén se está trabajando con la Comunidad de Madrid para adecuar un aparcamiento en superficie pues parecido al que se puede encontrar en la ciudad deportiva de Esparta. No lo tienen cuantificado, entiendo el total que se podría crear. Muchísimas plazas porque ese aparcamiento te puede generar del orden de 200, 300 plazas fácilmente. Las parcelas utilizadas directamente como una zona para aparcar dan una gran capacidad. Esas no las hemos cuantificado porque lo primero es ver la propiedad de las parcelas y ver si están interesados en ese contrato de 2, 3 años, 4, como máximo que se pueden hacer para alquilarlas y utilizarlas con ese fin. Me gustaría que me contestase rápido para terminar este bloque. ¿Circularemos mejor cuando terminen las obras? Circularemos mejor y con más seguridad. Está claro que las rotondas, el tráfico fluido pero no rápido da seguridad tanto al peatón como al conductor. Las carreras que se producen por el sistema de semáforos de se pone verde, acelero, vuelvo a pasar otro para que no se me ponga en rojo, todo eso se evita en un sistema de rotondas como el que se está generando en Alcalá de Henares. Además lo vamos a acompañar de radares móviles, por lo tanto el que la hace la tiene que pagar, evidentemente. Estamos consiguiendo que la velocidad media sea mayor pero la velocidad punta sea menor. Es decir, que se llegue antes a los sitios pero no dando esos tirones que marcaban los semáforos. Realmente cuando en Alcalá no se ha hecho ninguna rotonda en 15 años es normal que ahora tengamos una burbuja de rotondas. Me hace gracia ver en medios digitales que hacen memes y hacen bromas con eso pero la realidad que no es tan divertida es que durante 10 años no se ha invertido nada. La última rotonda que se hizo en la etapa del Partido Popular fue la del Chorrillo y desde esa época nada. Por lo tanto había que avanzar, lo hemos hecho en unión a los autobuses y a los taxistas y ellos nos respaldan y nos acreditan que los tiempos y la fluidez es mucho mayor sin estar todavía totalmente acabada la red que hemos diseñado. Subrayo lo de los radares móviles para avisar a los conductores a partir de ahora. Vamos con medio ambiente. Hablan de mejorar el contrato de limpieza y de cerrar ya el vertedero. Es obvio que Alcalá no es una ciudad limpia, alcalde, y son cuatro años de su gobierno. ¿Cómo van a mejorar el contrato de limpieza para que la ciudad esté más limpia, sobre todo en los barrios? Alcalá no está tan mal como vienen diciendo los partidos de la oposición, yo lo entiendo, estuve ocho años en la oposición política, ni está tan bien como quisiéramos. Realmente Alcalá de Henares ha evolucionado a mejor en estos años, pero queda por hacer. Realmente también se han dado datos a veces un poco falsos. Las ciudades de nuestro entorno con los habitantes que tiene Alcalá prácticamente están en los niveles de gasto de Alcalá o mayores en algunos casos. Por lo tanto creo que queda un margen todavía de incrementar un poquito la dotación para exigir más a la contrata. Por primera vez, desde hace un año, ya existe una empresa que audita lo que hace la de la limpieza y que cuando no cumple se le multa. Pero no se le multa para conseguir dinero, se le multa para que mejore el servicio. La multa no se monetiza, no se lleva dinero, sino que se le pide un servicio extra, por ejemplo, limpiar la acera que cae en la Semana Santa o limpiar las hojas de determinados sitios. Creo que el sistema está ya bien organizado. Hemos pasado de deber casi 40 millones de euros en relación con la limpieza cuando empezamos en 2015 a estar ya todo organizado, todo pactado para ir pagando gradualmente. Por lo tanto, llega ya el momento en esta próxima legislatura de que todo funcione realmente bien. Se ha cambiado la maquinaria, se han cambiado los contenedores. Todo eso es avanzar, pero queda un empujón final siempre que se mantenga el rigor y se siga cumpliendo por un lado y cumpliendo por otro. ¿Respecto al vertedero? El vertedero. El vertedero se tiene que cerrar en septiembre. Pensábamos los cálculos que, como presidente de la mancomunidad este, que es el propietario del vertedero, ahora no es el ayuntamiento. El ayuntamiento lo cedió a una mancomunidad de 30 municipios. Esos 30 municipios y sus servicios técnicos... Esa mancomunidad el presidente es usted. Es, efectivamente. La mancomunidad que presido de 30 municipios, los servicios técnicos estimaban que para diciembre de 2018 se colmataba el vertedero, como un municipio dejó de verter, Rivas de Hacia Madrid se alargó el tiempo, porque si vierten no colmata, tarda más en colmatar. Fue para abril cuando pensábamos que iba a colmatar. Y una interpretación final de la Comunidad de Madrid sobre a qué cota se puede llegar con la basura, sin contar la cobertura final para aislarlo, ha hecho que se alargue hasta septiembre, probablemente cuando se llegue a esa altura. Digo, probablemente es cuestión de cinco días arriba, cinco días abajo, no probablemente de meses, sino no es una ciencia exacta, es cuando se llega a esa altura. Será hacia la última semana de septiembre. Sí, el propio consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid lo dijo aquí en Rimantala. A partir de ahí no admitimos nuevas interpretaciones, no caben, no admitimos nueva declaración de impacto ambiental. La basura de los 30 municipios tiene que ir a otro sitio, de manera transitoria, hasta que dentro aproximadamente de un año funcione la planta de tratamiento de residuos de lo heches. Ese es el planteamiento que tuve con la Comunidad de Madrid, es el planteamiento que tendré también con la Comunidad de Madrid en el futuro, y es un planteamiento de justicia. Alcalá de Henares ha sido solidaria 30 años, y no puede seguir siendo el lugar de recogida de toda la basura de la comarca otros 30 años más. Entonces, habrá que buscar una solución intermedia, ¿no?, hasta que funcione la planta de lo heches, que obviamente no pase por Alcalá de Henares. Según los 30 municipios de la mancomunidad, le dijimos a la Comunidad de Madrid, al Gobierno regional, que no podía ser ni Alcalá de Henares, ni podía ser reabrir Torrejón. Por lo tanto, estamos hablando de otras instalaciones que estén en el territorio de Madrid, y que solidariamente, pagando y abonando todo lo que haya que abonar, pero solidariamente, durante unos meses, reciban esta basura de los 30 municipios del este de Madrid. ¿Cuál es su propuesta sobre el río Henares? Que parece que todos tienen una. Bueno, la propuesta del río Henares es que hay que preservarlo. Lo primero de todo, tenemos un gran valor natural en el río Henares. Hay un proyecto realizado en el año 2010, aproximadamente, por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Recuerdo al anterior alcalde, Javier Bello, entrevistándose con la ministra del Medio Ambiente. Parece que todos lo han olvidado. Y vienen a dar unas propuestas, pues, a cual más, digamos, estrambótica, en el sentido de, solo hablan de que el ayuntamiento tiene que hacer, y el ayuntamiento tiene unos ingresos y unos gastos que le aseguro que no dan para grandes alegrías. Todavía se deben 127 millones de euros de los gobiernos del Partido Popular del pasado. Empezamos con 261, pero quedan 127. Por lo tanto, lo más lógico es hablar con el Ministerio del Medio Ambiente, retomar ese proyecto, ver qué vías de financiación puede haber nacionales e internacionales, antes de lanzarnos a querer arrancar un voto, pues, haciendo una simulación de algo que, con el dinero municipal, es complicado. Lo cual no quita lo siguiente. Ya hemos metido dentro de la estrategia europea del EDUSI de 16 millones que consiguió Alcalá de Henares, rehabilitar parte del... EDUSI son fondos europeos, para que nos entendamos todos. Un fondo europeo que consiguió este equipo de gobierno en el año 2015. Ya se metió parte de rehabilitación de la ribera de Henares en la zona del Distrito 2 de Alcalá. Hemos progresado, en estos años, en la limpieza del CAZ, en la zona de las presas, llegando casi hasta la Casa de la Juventud. Nosotros vamos a continuar limpiando el CAZ de Alcalá de Henares, con esos planes de formación que se están llevando a cabo, el proceso sobre el CAZ. Vamos a rehabilitar la zona del río, pero, sobre todo, vamos a dialogar con el Ministerio del Medio Ambiente, con el gobierno de Pedro Sánchez, para que, evidentemente, también ellos tengan algo que decir sobre el río, porque el río lo regula, en última instancia, la autoridad central, la autoridad del gobierno de España. Vamos con el siguiente bloque, ocio, turismo y cultura. Vamos a ir mucho más al detalle, porque creo que los ciudadanos lo ven, el ocio, turismo y cultura que se lleva a cabo en Alcalá de Henares, y, por tanto, lo pueden calificar. Hablan de una ampliación de infraestructuras en los barrios, y continua mejora de la programación cultural, además de impulsar la creación de la Sala Museo de la Brigada Paracaidista. Vamos con esas infraestructuras en los barrios, y luego, esta Sala Museo, también demandada por la brigada. Bueno, estamos hablando de la fábrica de Gal, la antigua fábrica de Gal, que es un edificio magnífico, que es impresionante verlo por dentro, porque tiene una arquitectura de mediados del siglo XX industrial preciosa, y que está ahora mismo en rehabilitación, para que sea un gran recipiente cultural para todo el barrio de la Gal, para todo el Distrito 2 en general, para toda la ciudad, porque lo que se puede hacer allí dentro es muchísimo, desde exposiciones hasta obras de teatro, es un gran espacio que se va a recuperar. También estamos invirtiendo en Gilitos, ese convento muy desconocido, que está situado en mitad del ensanche, porque era un convento a las afueras del casco histórico, que está llamado a ser un gran centro cultural para todo ese barrio del ensanche, para toda la zona norte de la ciudad. Por lo tanto, esas dos infraestructuras culturales son de primera magnitud. Hablamos de generar nuevos atractivos turísticos para la ciudad. Hace poco empezamos el camino de la recreación histórica del Imperio Romano. Hace apenas un mes, el 1 de mayo, y se accionó muy bien. Es otra línea a ir desarrollando Alcalá, vinculada a su pasado romano. Y, por supuesto, a la brigada paracaidista. Han pasado miles, literalmente decenas de miles de personas, han servido en la brigada paracaidista. Parece inteligente que el museo de la brigada esté en Alcalá de Henares. Además, hay un componente emocional, un componente sentimental. Fue en esta ciudad donde se fundó. Pero además de inteligencia, porque van a venir muchas personas a ver ese museo, porque se sienten vinculados al haber servido en la brigada paracaidista. Es una gran ganancia, desde un punto de vista de reconocer nuestras raíces, pero también es una inversión turística de primera magnitud crear ese museo de la brigada, que tenemos el compromiso de realizarlo, y que hemos dialogado largo y tendido con la brigada paracaidista y con los responsables al más alto nivel del ejército de tierra. Hablan del turismo de congresos e idiomático. Fundamental. Una línea de futuro. Una línea de futuro que además quiero apoyar en la labor que se pueda desarrollar desde el Gobierno de España. Tenemos que incrementar la relación con el Instituto Cervantes. El alcalde de Alcalá, si vuelvo a serlo, tendrán un aliado para las políticas que se desarrollen desde el Gobierno de España, para la mejora de la sanidad, para la dependencia, para ganar derechos, pero también van a tener un alcalde muy pesado. Y queremos que el Instituto Cervantes se involucre más con la ciudad. Y queremos activar todavía más el vínculo con la Universidad de Alcalá de Henares, que es la puerta para ese idioma castellano, para ese aprendizaje, y incrementar, de alguna manera, que eso sea también un pilar económico para la ciudad. Yo sueño con cursos de formación para profesores de todo el mundo aquí en Alcalá de Henares, por medio del Instituto Cervantes, con una universidad de Alcalá que ya está trabajando en ello, pero que merece ser apoyada para que haya más alumnos extranjeros. Es fundamental. El idioma es en sí mismo un valor económico de primera magnitud. Por cerrar el bloque de Ocio, Turismo y Cultura, hace escasos dos meses salió una noticia de que Taurina Alcalaina, la empresa que gestiona la Plaza de Toros, había conseguido un plan de viabilidad. ¿Le parece una buena noticia en qué línea se puede trabajar en este sentido? Es una buena noticia. Es un drama. La situación de la Plaza de Toros es que la empresa que lo lleva ha entrado en una quiebra económica. Por lo tanto... Sí, pero ahora tiene una quita del 95% de la deuda. No se podía hacer nada. Yo hablo de lo que ha ocurrido estos años. Algunas personas, algunos partidos han querido transmitir como que los toros no se hacían en Alcalá porque había un veto. La realidad es más dramática. Es que la empresa que tenía que gestionar la plaza estaba en quiebra. No podía hacer toros, pero tampoco podía hacer como intentó en su momento una actividad cultural o mercados agroalimentarios, como hicieron. Estaba sin actividad. Por lo tanto, que esa empresa sea capaz de tener actividad es bueno. La Plaza de Toros puede llegar a ser un espacio cultural importante. Y la Plaza de Toros tiene unos compromisos que esta empresa tiene que cumplir. Conocemos que la situación parece haber mejorado y, desde luego, me comprometo a dialogar en el sentido de que la Plaza de Toros de Alcalá de Henares sea patrimonio de todos los vecinos y vecinas y sea un lugar de vida y no un lugar ahora mismo cerrado. Vamos con impuestos. Hablan de la web, ¿dónde van mis impuestos? ¿Qué será esto? Pues algo muy importante. Realmente da mucha rabia ver que responsables políticos con mucha ligereza hablan vamos a bajar los impuestos, vamos a darte el dinero porque pagar impuestos es malo. Y la realidad es que pagar impuestos, si se gestionan bien, es lo que te hace que te rehabiliten el parque al lado de tu casa, asfalte en tu calle, haya policía en la calle. Es decir, los impuestos son necesarios, pero hay que explicar a dónde va el dinero. Y como estamos muy orgullosos de la gestión económica que hemos hecho, creemos fundamental en los próximos cuatro años que cada ciudadano sepa exactamente en qué se invierte y qué hace el ayuntamiento. Porque realmente nuestra propuesta en materia de impuestos es que hemos sido capaces de reducir la deuda a más de la mitad, de pagar a los proveedores en 20 días, de pasar de un resultado de menos un millón en el año 2014 por parte del gobierno del Partido Popular a más 30 millones en 2018 por nuestra parte. Todo eso hay que contarlo. Y todo eso lo hemos hecho sin subir impuestos. Nuestra propuesta es no subir impuestos los próximos cuatro años. Pero desde luego, quien diga que los quiere bajar, tendrá que explicar si lo que va a hacer es dejar otra vez sin asfaltar las calles 10 años o va a reducir el personal del ayuntamiento o va a reducir el dinero que dedicamos a la limpieza. Porque de otro lado no se puede sacar. A la pregunta, si no van a subir los impuestos, dicen, ¿le pagaremos más o menos impuestos los alcalainos? ¿Nos quedaremos igual? La idea es que lo mismo que ha ocurrido estos cuatro años ocurra los próximos cuatro años. El mayor impuesto de la ciudad es el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Solo se ha elevado en los tramos más altos, en el 10% más alto de cada especialización, digamos, de terreno, comercial, industrial, etc. El IBI de las familias, el IBI urbano, el IBI que pagamos por el piso en el que vivimos, ese no ha subido en estos años. Entonces, hemos mantenido el impuesto más grande congelado. Y esa es la idea que tenemos. No son las familias que tienen que hacer un esfuerzo, sino que tiene que ser una buena gestión, la que permita que con los mismos ingresos podamos estar asfaltando 200 kilómetros de Alcalá de Henares, renovando nueve parques, con los mismos ingresos que había en el año 2014, cuando todo estaba absolutamente en quiebra. Dentro de este bloque impositivo, ¿qué es la tarjeta ciudadana de Alcalá que proponen? Pues en la línea de lo que hemos realizado estos cuatro años, en que hemos hecho fraccionamientos de pagos, en los que hemos tratado de incentivar que el que haga la gestión por medios digitales, o el que quiera, digamos, agilizar trámites, se vea beneficiado, esa tarjeta ciudadana serviría para toda la relación que mantiene un ciudadano con el ayuntamiento esté en una tarjeta y esté controlada de tal manera que nos permita ofrecer descuentos y nos permita ofrecer ventajas, porque en el fondo, parte del gasto se va en la gestión de los expedientes. Si tú eso lo vas acortando, si tú tienes unos métodos más ágiles, puede repercutirlo no en ahorrarte tu dinero, sino en devolverlo al que lo utiliza. Por lo tanto, es una manera ágil, como hemos hecho con el pago a la carta de los impuestos, que sin duda es generar derechos de ciudadanía, pero también va a tener una repercusión positiva sobre quién utilice ese método. Vamos con el último de los bloques, seguridad. Hablan de un nuevo plan de seguridad local. Sí. Mire, los últimos 10 meses han sido 10 meses del gobierno socialista, de Pedro Sánchez, y hemos avanzado mucho en eso, 10 meses. Hemos avanzado en la estación de tren, hemos avanzado en rehabilitar la obra que hacía falta en Ciudad del Aire, y yo he hablado el largo entendido con el delegado de gobierno. Era un momento complicado, 10 meses de mucho ruido, precario, pero hay que hablar con delegación de gobierno, hay que hablar con el gobierno de España, hay que hablar con los responsables de la Policía Nacional, Guardia Civil, junto con nuestra policía local, para apretar un poquito más en determinadas zonas. Hay determinadas zonas de la ciudad que requieren un apoyo y una colaboración de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y nosotros queremos, en la próxima legislatura, hablar con el gobierno de España para que Alcalá sea prioritaria en esa implementación de una coordinación fuerte entre las policías. Al margen de eso, lo que sí hemos hecho como policía local, lo que sí he hecho como alcalde, como responsable de la policía local, es dotarla de medios, dotarla de mejores coches, dotarla de los chalecos, dotarla de herramientas para que su trabajo sea más eficiente, por su seguridad, pero por la de todos. Y en esa línea vamos a continuar. Un ayuntamiento saneado ha invertido en asfaltar, ha invertido en parques, pero ha invertido también en renovar prácticamente la flota de coches de policía y en darle seguridad. Y eso es muy importante, porque a los trabajadores, y más a los trabajadores que se juegan la vida y que dan la cara por nosotros, tenemos que tenerle perfectamente bien dotados. En su programa, aún así, hablan de más medios y más personal para la policía local, además de nuevas medidas de seguridad en los barrios. ¿Qué haría el Partido Socialista si llegase a gobernar? Son tres cosas. En primer lugar, desde hace diez años es por primera vez que se convocan plazas de policía con este gobierno y queremos continuar convocando plazas. Hay policías que ya son mayores, que se van a jubilar y hay que cubrir. Por lo tanto, convocatoria de plazas de policía por un lado. En segundo lugar, continuar en la dotación de medios. Estamos estudiando algunos otros medios que nos solicitan la policía. Sí, pero dígame, la convocatoria de plazas por policías jubilados sería lo normal. Eso sería lo normal, pero en un ayuntamiento arruinado, como estaba, y con un plan de ajuste, incluso el cubrir plazas de policía era algo complejo. Es decir, para tú cubrir unas plazas tienes que tener el dinero para poderlas cubrir. Por lo tanto, es la primera vez en 10 años que se sacan las plazas que hemos sacado en esta ocasión. La buena gestión al final te permite cubrir y mayorar y organizar de otra manera los servicios municipales. Por lo tanto, la primera... Sí, pero también permítame, candidato o alcalde, la VESCAM hace un tiempo la Comunidad de Madrid que está invirtiendo en la VESCAM. Por tanto, la carga ya no es solo para los ayuntamientos. O sea, que también ayuda. La VESCAM es un proyecto que hizo la Comunidad de Madrid que lo dotó más al inicio y ahora lo dotó menos y ya eso empieza a presionar a los ayuntamientos. Aproximadamente 100 plazas de Alcalá, más o menos, son de la VESCAM y el compromiso del partido... Del total de 200... De unos 300, más o menos, 285. 200 y muchas, sí. El compromiso del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid es que eso se mantenga porque ya ha habido dos intentos de los gobiernos del PP de darles a los ayuntamientos de la VESCAM y ya sin ningún tipo de apoyo económico y eso sería insostenible. Insostenible para un ayuntamiento como Alcalá pero insostenible sobre todo, mire qué paradoja, para ayuntamientos pequeños en los que tener tres policías o se sigue manteniendo la VESCAM o es que se pasarían a tener cero policías. Por lo tanto, la VESCAM fue un buen invento en su momento, mal plasmado porque solo se podían dedicar a seguridad ciudadana y lo lógico es que dejen que se desplieguen conforme a la jefatura de policía local quiera y decida porque en un momento necesitan más gente en tráfico, otras veces más en seguridad, otras veces en medio ambiente y estaba muy encajonado pero volviendo a lo que estábamos, más dotación de medios, continuar generando plazas y en algunos lugares de la ciudad hay que instalar cámaras, cámaras de entrada a la ciudad que reflejen las matrículas de manera que se pueda detectar cualquier vehículo que entra en la ciudad si tiene la ITV, si tiene el seguro, normalmente van muy ligados delitos a vehículos que también están entre comillas en delito que tampoco están en orden y en algunos barrios por ejemplo el polígono Puerta de Madrid en algunos otros barrios poner cámaras de seguridad que tiene que aprobarte la delegación de gobierno y vuelvo al inicio de este bloque, es fundamental una buena relación y un interés de la delegación de gobierno no solo en los temas estrella sino en el día a día y nosotros los socialistas estamos presionando para eso, para que las delegaciones de gobierno se dediquen también al día a día de los vecinos y vecinas y no tanto a los casos más espectaculares que son importantes pero lo más importante es el día a día de las ciudades hemos terminado con los siete bloques candidato vamos con algo que parece estar de moda entre los partidos políticos no hablo de lo local hablo en general esto de la propuesta estrella ¿cuál es la suya? bueno la propuesta estrella en Alcalá la realmente estrella es continuar gestionando adecuadamente el dinero que los ciudadanos dan al ayuntamiento con sus impuestos continuar en la senda de crear un superávit que servirá luego para invertir terminar en estos próximos cuatro años con la herencia negativa que recibimos pero si entramos en el tema estrella por poner una la renovación de parques públicos hemos renovado nueve parques están algunos en proceso y algunos ya finalizados como el parque Salvador de Madariaga y en pocos días el Juan de Austria eso es recuperar espacios eso es hacer del parque el centro de cada barrio eso es que las familias conviven intergeneracional es ganar un espacio fundamental y es muy gratificante ver que eso funciona y que eso se puede hacer nuestro compromiso es renovar prácticamente todos los parques de la ciudad y avanzar en la peatonalización del centro histórico avanzar en poner en valor el centro histórico que es de todos y de todas que es también de los barrios que lo disfrutamos todos y dedicando la gran inversión a los barrios también hay que dedicar una inversión como hemos hecho en libreros y en Cervantes para avanzar ahora en Plaza de Santos Niños y le digo una cosa sinceramente creo que solo el Partido Socialista está capacitado para hacerlo porque hemos sido valientes nos decían que no hiciéramos libreros que no hiciéramos Plaza Cervantes Ciudadanos y el Partido Popular solo han puesto trabas y queda claro que hay que ser valientes y eso lo decía alcalde porque creo que es una medida que ha gustado a todos no hace falta más que coger internet y empezar a mirar las declaraciones de los portavoces de Ciudadanos del Partido Popular a lo largo de todo este tiempo que se retrasara que habláramos con los comerciantes y hemos hablado si no es cuestión de retrasar ellos hablan de prisas no hablan de que sea un mal proyecto de hecho están a favor llegaron acuerdos y se puede ver en la hemeroteca de que ellos iban a repensar la peatonalización y en tres debates que hemos mantenido tres debates en ninguno de ellos el portavoz de Ciudadanos ha sido capaz de decir que no va a revertir la peatonalización no lo ha dicho a preguntas directas si lo ha dicho la nueva la nueva candidata del Partido Popular que no va a revertir la peatonalización pero el candidato de Ciudadanos en ninguno de los debates a pregunta directa ha dicho que no vaya a revertir la peatonalización a mí me preocupa bueno aquí han hablado de las prisas yo le digo por lo que hemos hablado aquí si el Partido Socialista llegase a estar en situación de formar gobierno pero no pudiera hacerlo solo ¿con quién estaría dispuesto a pactar? el Partido Socialista quiere gobernar solo no solo en solitario quiere gobernar con los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares por primera vez en la historia de la democracia se han producido unas elecciones recientemente a un mes antes de las locales las nacionales los resultados han sido magníficos y estamos convencidos que el Partido Socialista está en condiciones de gobernar y de gobernar sin necesidad de apoyos solo con apoyos puntuales en temas presupuestarios o en temas de ciudad y en esos apoyos confiamos en el sentido común y en el interés general por lo tanto de verdad en estas elecciones la alternativa es un gobierno sensato fiable de personas con experiencia que sabemos lo que necesita la ciudad y que gobernamos para todos y todas desde el Partido Socialista o una coalición encabezada previsiblemente por Ciudadanos con el Partido Popular y con Vox esa es la realidad de las cifras que todos los partidos sabemos que ocurren en Alcalá de Henares al día de hoy que está sobre la mesa por lo tanto es clara Partido Socialista puede gobernar con un buen resultado semejante al que ha recibido en las elecciones generales o un tripartito con la otra derecha por parte de Ciudadanos y eso es para hacérselo pensar y eso es para que sean honrados con las personas que votan Ciudadanos o votan PP pero que no quieren votar a Vox ni quieren que Vox marque la agenda institucional en un ayuntamiento como Alcalá y creo que hay que ser sinceros y decírselo a la gente esa es la realidad actual de las cifras de la política en Alcalá de Henares por tanto si hiciera falta no estaría o haría lo mismo que ha hecho en esta legislatura hemos tenido un gobierno satisfactorio con Somos Alcalá y creo que hemos avanzado pero evidentemente el Partido Socialista tiene una vocación de partido de gobierno y una vocación de poder gestionar una ciudad por sus mismas fuerzas y con un criterio que yo creo que si tenemos a diferencia de otros partidos que gobernamos para todos y todas yo he hecho un gran esfuerzo en realmente apoyar todo tipo de asociaciones de la ciudad no pongo etiquetas no considera a nadie mejor que nadie sabemos que nos vota un porcentaje de la población pero que tenemos que gobernar para todos y tenemos algo importante poderosos aliados el gobierno de España es un gobierno socialista lo va a ser y el diálogo con las administraciones superiores es casi tan importante o más que la composición interna de un ayuntamiento no queremos estar en contra de nadie y creo que una coalición con la ultraderecha sería una coalición de bronca hacia afuera de Alcalá de Henares e imposible de gobernar dentro de la ciudad y ojo con un retroceso importante en libertades no queremos volver al despilfaro de hace 10 años ni queremos volver a los modos de trabajar de hace 40 por último le quería pedir que se dirigiese a los alcalainos a Cámara 4 para pedirle su confianza pues el próximo domingo el 26 de mayo la cuestión es avanzar o retroceder avanzar con un gobierno del partido socialista sensato fiable con un equipo de personas que quiere la ciudad que la conoce que ya hemos gobernado durante 4 años para todos y todas no solo para los que nos votan o retroceder porque la única alternativa es un gobierno coaligado de ciudadanos partido popular y Vox un partido que habla de sacar el 8 de marzo fuera del casco histórico un partido que a mí personalmente me produce miedo en algunos de sus planteamientos y una coalición que sería volver al derroche al derroche de hace 10 años todavía estamos pagando 127 millones de euros de deuda yo quiero ser alcalde para continuar en la reforma de los espacios públicos en las calles en la buena gestión de lo económico en definitiva para seguir avanzando se trata de eso se trata de avanzar o de retroceder y por eso pido el voto para el partido socialista para un grupo de personas un equipo de personas con experiencia y con muchas ganas de que Alcalá mejore Javier Rodríguez Palacios candidato a la alcaldía del ayuntamiento de Alcalá de Henares por el partido socialista le pido como como a todos nuestros políticos los que se sientan aquí y los que vemos en la calle que si le vuelve a tocar mandar que gobierne pensando por y para los alcalainos muchísimas gracias nos sitúe donde nos sitúen los vecinos ahí estaremos trabajando por Alcalá de Henares gracias y a ustedes a vosotros os esperamos en la próxima entrevista de Dream Alcalá Música